Ella convirtió su nombre en una marca poderosa para el espectáculo nacional. Y el orgullo inmenso que siento al estar aquí, juntos... Como mujer, liderizó las propuestas más exigentes de la televisión venezolana. Si para vivir este momento tuve que esperar, entonces valió la pena. Hoy los espacios son distintos y el lujo de sus presentaciones son parada obligada para recordar lo que una vez fuimos. Hoy, 15 preguntas con Maite Delgado. No creo en sustitutos. No creo que yo haya sido la sustituta de nadie, ni que yo tenga sustituta. Y este espacio llega a ustedes gracias a Hypercenter, expertos en impermeabilizantes y pinturas, asesoría, ahorro y las mejores marcas. Café Amanecer, hecho con calidad, tradición y pasión. Café tan bueno como su gente. Usted es una mujer que sabe mantener las buenas formas. ¿Existe algo que verdaderamente la descoloque? Entiendo eso de mantener las buenas formas como ser una persona educada y respetuosa. Y sí, definitivamente en mi casa me enseñaron a ser una persona educada y respetuosa. Pero eso no quiere decir que no haya miles de cosas que me descoloquen. Por ejemplo, que yo no pueda viajar a mi país a ver a mi familia. O que por asuntos políticos o de pandemia mi familia no pueda venir a visitarme. Me descoloca la desigualdad, la falta de misericordia, la injusticia. Todo lo que sucede en el mundo, en nuestro país. Muchas de las cosas que suceden me descolocan. Claro, hay mucho que me descolocan. ¿Cómo domina su ego escuchando todo el tiempo que usted es la número uno? Intento no escucharlo. De hecho, todavía me avergüenza y agradezco con mucha humildad cuando me lo dicen o cuando lo usan en una presentación. Me halaga, sin embargo no me lo creo porque después del uno que viene, el número cero. Yo quiero seguir haciendo cosas, yo quiero seguir conquistando retos, andando camino hasta el último día de mi vida. Y cuando tú te estableces un número es como una meta. Y yo quiero pensar que a mí me falta mucho más. Sin embargo, valoro y agradezco que el público durante tantos años de carrera me haya puesto en ese sitio. Y trabajo todos los días de mi vida por estar a la altura. Después de usted, ¿quién es su sustituta? No creo en sustitutos. No creo que yo haya sido la sustituta de nadie, ni que yo tenga sustituta. Me parece un término chocante, pretender llenar los zapatos de otra persona. Y muy mezquino con uno mismo. Creo que todas tenemos un talento distinto, una luz diferente, un carisma, una manera de decir las cosas. Y por lo tanto, un puesto en esta historia hermosa de comunicarnos con usted. Siempre se caracterizó por ser portadora de grandes noticias, de importantes eventos. Hoy el país está ausente de ellas. ¿Qué puede decir en momentos de austeridad? Que hay que seguir adelante en los buenos momentos, pero en los malos es cuando más hay que seguir adelante. Muchas veces me preguntan, Maite, ¿cómo haces tú para estar feliz siempre y no perder nunca la fe? Y siempre les digo, no, yo no estoy feliz siempre. Y a veces pierdo la fe. Pero cuando me doy cuenta que infelice sin fe, todo es más difícil, inmediatamente la recupero e intento seguir adelante como puedo, con lo que tengo, sin esperar que nadie lo haga por mí, sin esperar que nadie me resuelva el problema, tratando de ir un día a la vez, disfrutando las pequeñas cosas que no tienen precio. Si todavía no has aprendido a valorar un amanecer, un atardecer, ese momento en el que respiras, aún falta mucho por andar. Hay que valorar lo que tenemos para seguir trabajando por lo que queremos. Usted es una mujer muy estimada por la prensa, incluso por las columnas más polémicas del espectáculo. Siempre fue así como se gana el respeto. Con respeto, igualito que se gana el amor, igualito que se gana la solidaridad. Trata al otro como quieras ser tratado tú, háblale al otro como quieras que te hablen a ti. El respeto se gana dando respeto y dando verdad, siendo siempre honesto y responsable. Y por supuesto teniendo tiempo para desarrollar una bonita relación y una bonita carretra. Usted como figura pública tiene mucha responsabilidad y lo sabe. ¿Es difícil mantenerse políticamente correcta todo el tiempo? No, para mí no es en lo absoluto difícil mantenerme correcta todo el tiempo. Políticamente correcta suena a que hay que hacer como un esfuerzo para estar bien con ambas partes, con lo bueno y con lo malo, con lo blanco y con lo negro, con Dios y con el diablo. No, yo en lo absoluto hago ese esfuerzo, por eso quitaría la palabra políticamente. Yo soy una persona educada que sabe perfectamente la diferencia entre lo bueno y lo malo y hago esfuerzos todos los días por estar más del lado bueno. Usted es una de las figuras femeninas con mayor credibilidad en el país. ¿Cómo maneja ese poder en las circunstancias actuales? Gracias, recibo como un piropo tu percepción y me emociona mucho y me hace sentir orgullosa porque es algo por lo que he trabajado toda mi vida y sigo trabajando. Por decirle al público la verdad. Evidentemente trabajamos en el negocio de la publicidad, pero no por eso debes mentirle a la gente. Para mí es mucho más fácil y siempre lo ha sido vender un producto en el que creo y además me paga, a vender un producto que porque me pague deba yo estar obligada a creer en él y hacer a la gente creer en él. Sobre todo en estos tiempos, aunque en realidad ha sido para mí un pensamiento siempre, pero en estos tiempos que la gente tiene que cuidar tanto su presupuesto y ver con verdad en qué va a invertir, pues yo me esmero en decirle a la gente la verdad y en ofrecerle y publicitarle productos que son buenos para la familia y en los que vale la pena. ¿Cómo aprendió a controlar la demanda y la constante atención pública? Día a día fue un privilegio y aún lo es contar con atención pública. Siento que el que la persona o las personas o el público tengan tiempo para uno es un privilegio y un regalo que yo ruego estar a la altura. Todos los días de mi vida, cuando alguien me pide una foto o cuando alguien me pide un autógrafo, más bien siento que me está dando un regalo. Así que nunca fue para mí un problema, ni siquiera para mis hijos y eso me hace sentir orgullosa porque bueno, sí, algunas veces tú estás en un plan en el que de pronto no es como que el mejor momento. Sin embargo, enseñé a mis hijos desde muy pequeños a agradecer el cariño de la gente. Yo les decía, ustedes no han hecho nada para que la gente los quiera. Así que si la gente viene a saludarles, sean amables y sean educados. Nunca nos ha pesado, ni a mí ni a nosotros como familia, la demanda o la atención que nos da el público, más bien todo lo contrario. Lo hemos recibido siempre como muestras de amor y de admiración. Y en mí y en mi familia siempre va a haber tiempo para mi público. ¿Imaginó estar haciendo contenido para redes sociales luego de estar en los escenarios más importantes del país? En realidad nunca imaginé ni siquiera estar en los escenarios más importantes del país. Esto de estar haciendo contenido para las redes sociales se lo debo a la pandemia, así que tengo mucho que agradecerle al 2020 porque al estar limitada a la vida exterior, pues resolví ver qué podía hacer yo dentro de estas cuatro paredes y encontré el momento muy oportuno para desarrollar todo este contenido en las plataformas digitales, en YouTube para ustedes a través de Maite TV. Y estoy encantadísima y feliz del amor y la receptividad con que lo han recibido. Muy por el contrario, ¿canta? O sea, estoy fascinada de seguir teniendo la posibilidad de llegar y lo que pudiera haber sido una desventaja, el no poder viajar o el estar obligados a la distancia, ha terminado siendo una bendición porque podemos estar a través del dispositivo y a través de la tecnología en muchos lugares así de fácil. ¿Atendería un llamado de auxilio de la que fue su casa, Benevisión? Si Benevisión, mi casa de toda la vida, hace un llamado de auxilio para cooperar, claro que estaría allí en primera fila. En Benevisión tengo grandes afectos, Benevisión es muy importante en mi carrera y en mi corazón y siempre será esa casa donde comencé, esa casa donde trabajé por 30 años y donde pude desarrollar una hermosa carrera para todos ustedes. ¿Cuál fue la gran lección luego de su salida de Benevisión? Que la zona de confort no puede ser una buena consejera y que el miedo no puede ser tu compañero y que si dentro de ti hay una voz que te dice que tú mereces más, que tú estás lista para más, nadie a tu alrededor puede decirte que no es el momento, que no se puede, que no está planteado, que no lo mereces, que no es necesario, que el público no valora esas cosas. Nadie puede decirte lo contrario a lo que tu corazón te dice que tú debes hacer. Muchas veces esa zona de confort te hace, bueno, sí, estoy cómoda, pero no soy feliz. Y esto vale también para las relaciones, para otro tipo de trabajo, a veces pasa el tiempo y te vas acostumbrando y llega un momento en que sí, todo el mundo ve que tú tienes una posición cómoda, pero tú ves dentro de ti y dices, yo quiero más, esto ya no me hace feliz, esto no me satisface, yo merezco más y ¿quién me va a decir a mí que no? Nadie puede apagar tu luz cuando tú todavía quieres brillar. Laboralmente, ¿quién le dio su mejor consejo y cuál fue? He tenido la suerte de estar rodeada en esta vida tanto familiar como laboral de gente maravillosa, brillante, inteligentísima, que siempre me dio buenos consejos. Empezando por mi papá y mi mamá, yo vengo de una familia de clase media, padre y madre profesionales, mi mamá maestra, mi papá periodista. Clase media donde no sobraba nada, pero tampoco faltaba, es decir, había lo básico, sobre todo los valores y la educación, cualquier cosa extra que usted quisiera, había que trabajar por ella y esa fue siempre una gran lección en mi casa que valoro mucho. Luego, cuando empecé a trabajar, siempre me tocó estar de la mano de grandes productores que me exigieron mucho. Edith Valerio, Joaquín Riviera, Vladimir Pérez, todos mis productores a lo largo de mi carrera profesional. Tengo mucho que agradecerles porque lejos de ser las personas que me aplaudían lo bueno, eran las personas que me señalaban lo que no estaba tan bien, que estaban más pendientes de la palabra incorrecta. Si llegaste tarde o si no estuviste a la altura, exigir, 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 hasta mi manager, hasta el sol de hoy, me exige y siento que esa es la mejor forma de estar todo el tiempo motivado en hacer cada día mejor. No sé si esto el consejo me lo dio alguien, pero toda esta cantidad de personas me hicieron sentir que nunca hay un techo, que siempre puede ser mejor y eso me mantiene todos los días ilusionada para trabajar con las ganas del primer día. Yo a Venezuela la siento cerquita de mi corazón. Yo a Venezuela la siento, la vivo, la sueño, la río y la lloro todos los días de mi vida. Venezuela está en mis sabores, en mis olores, en mis colores, en mis recuerdos, en mis emociones, en mi mañana, en mi tarde y en mi noche. Venezuela no está en la distancia. Tú puedes estar muy lejos de Venezuela, pero la llevas en el corazón. Y más importante, donde tú estés está Venezuela. Y por eso estamos obligados a ser gente buena, gente generosa, gente luchadora y gente que trabaja, porque así somos los venezolanos. En Venezuela y fuera de ahí. Su mayor reflexión en tiempos de pandemia. Bueno, imagínate, tiempos en los que el abrazo virtual es lo que impera. Es importante aprender a vivir más hacia adentro que hacia afuera. Aprender a mirar más lo que tienes que lo que te falta. Aprender a entender que el mundo habló, que el mundo cambió. Y nosotros tenemos que escuchar y cambiar con él. Desarrollar nuestra capacidad de los cambios. Hay que seguir pa'lante, mi gente. La única manera que yo conozco de seguir adelante es trabajar. Y con el producto de tu trabajo, beneficiar a tu familia, a tu gente y ayudar al que puedas. Si todos multiplicamos este mensaje, cada vez seremos más produciendo y ayudando. Intentando cambiar lo que nos molesta. Intentando ejercer los mecanismos que activen la justicia. Pero mientras tanto, seguir adelante por nosotros y por los nuestros. No hay otra. Usted siempre tiene las palabras correctas. ¿Cuál sería el mensaje para los venezolanos en estas navidades? No, no siempre es así. Como tampoco estoy siempre feliz. Como tampoco estoy siempre contenta. Solo que uno usa las redes sociales para inspirarlos. Para alegrarlos y no para contaminarlos o entristecerlos. Tal vez por eso tienes esa percepción de que siempre tengo las palabras correctas. Yo siempre voy a estar aquí con ustedes para ser efectiva. A ver, menos efectista, más efectiva. Para inspirarlos, para alegrarlos, para invitarlos a reír. Aunque no siempre tengamos motivos. Y ese sería mi mensaje. No solo para las navidades, no solo para despedir el 2020. Sino también para iniciar el 2021. Tenemos esa idea de que el año viejo se va y se lleva todo lo malo. Y si no, si eso no sucede, baja a comenzar tu año ronroneando, lamiéndote las heridas. No señor, mi gente, hay que seguir adelante, hay que ver para el futuro. Seguir soñando con un futuro mejor, pero trabajar también por él. No perdamos las esperanzas, no perdamos la fe. A veces me dicen, ¿siempre estás contenta? ¿Siempre tienes fe? No. A veces pierdo la fe, a veces no estoy contenta. Pero cuando me doy cuenta que así la vida es más difícil, se me pasa. Recupero la fe, intento activar esa alegría que está dentro de mí y seguir adelante. Trabajando por mí, por los míos y por ustedes que son los míos. Feliz 2021, mis amores. Deseo para ustedes lo que deseo para mí. Fuerza para enfrentar todo lo que venga con el nuevo año. Y este espacio llegó a ustedes gracias a Hypercenter, expertos en impermeabilizantes y pinturas, asesoría, ahorro y las mejores marcas. Café Amanecer, hecho con calidad, tradición y pasión. Café tan bueno como su gente. Es un país como su gente. imágenes, infectarán. Se lo hacían 3 TowerДs. Hasta meno. Experiencias, ha sido aflicuado.